Estamos de regreso en la tercera emisión de Señal Informativa y esta semana el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, Armando Brenes, dio a conocer que en lo que él tiene conocimiento y en la forma como están trabajando en la línea 3 del tren ligero, difícilmente terminarían en diciembre estas obras y estaría hasta a mediados de año, del próximo año, operando la línea 3. Tengo la línea telefónica Armando Brenes, precisamente el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Carlos, buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a tu público, a tus órdenes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que sí está listo para diciembre este proyecto. ¿Qué tendría que ocurrir para que efectivamente cumplan en diciembre? Bueno, pues primeramente que se apliquen, y como lo hemos venido diciendo, Carlos, que trabajen las 24 horas del día a todo lo largo de esta línea, que son 21 kilómetros y medio que tenemos aquí en esta línea 3, pero hay procesos constructivos, hay procesos constructivos que se tienen que respetar, se tienen que hacer todas las pruebas habidas por haber, todas las instalaciones electromecánicas que van subterráneas también, desconocemos el avance que llevan ahí. Si tú recuerdas, yo comentaba desde el año pasado que esta línea no se iba a terminar en el 18, o como ellos decían, que se iba a terminar a mediados del 18, yo comentaba que no iba a terminar, y lo hemos venido diciendo que al final de cuentas no se iba a terminar ni a finales del 2019. Y bien, bueno, yo en lo personal lo sigo sosteniendo que la línea no se va a terminar al 100%, sino hasta mayo o junio del año que entra. Ahora bien, si la línea quedara terminada este año, sería fabuloso para que ya se pusiera en servicio a los calicienses, que mucha falta nos hace, ¿no? Armando, más allá del tema político e incluso de los recursos que lleguen, técnicamente, y así lo subrayo, técnicamente, ¿es posible terminarla en diciembre? Por todas las pruebas que se tienen que hacer, Carlos, y precisamente en lo subterráneo, yo lo veo complicado, ¿sí? Desde el punto de vista también tenemos varias filtraciones a todo lo largo y ancho de esa línea, hablando de lo que es subterráneo, que se tienen que enmendar todos esos trabajos y en función de eso, bueno, pues terminar todas las instalaciones habidas y por haber para que esta línea quede funcionando junto con todos los acabados que se tienen que hacer también en cada una de las estaciones, que también falta mucho trabajo. La imagen urbana también, que eso, bueno, pues lo que es en el nivel cero es mucho más fácil trabajar que estar trabajando del nivel cero para abajo, ¿verdad? Claro. Armando, tú decías hace un momento, y quiero detenerme en este punto importante, que hay procesos de construcción que tienen que seguirse y quiero suponer que también protocolos de seguridad que no puedes darle celeridad porque entonces pondrías en riesgo la operación del sistema. Claro, a eso me refiero con las pruebas que se tienen que hacer, todo lo que implica, vamos, las pruebas de todo lo que vienen siendo las instalaciones que lleva esta línea, bueno, pues se tienen que probar para que de veras garanticemos, como tú bien lo comentas, la seguridad de la ciudadanía. Ahora, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que en diciembre terminaran las obras, ¿cuántos meses debe llevar la operación previa para hacer las pruebas que tú dices antes de poner en servicio el sistema? Se pueden ir haciendo pruebas simultáneamente en función a cómo se vaya terminando X frente de trabajo, eso es una realidad, pero luego se tendrán que hacer pruebas de manera integral para que todo funcione perfectamente bien, como debe de quedar al final de cuentas, como un producto terminado, ¿sí? Pero aquí hay que tomar en cuenta, como vuelvo a repetir, el sistema operativo integral es muy importante precisamente para eso, para darle seguridad y certeza al ciudadano. Pero como lo dice el señor presidente, si la obra se termina este año, fabuloso y eso sería excelente, lo que también no está bien, que a la ciudadanía le estemos diciendo que se iba a terminar en el 16, que se iba a terminar en el 17, que se iba a terminar en el 18, ahora decimos que en el 19, bueno, pues ya lo que urge es terminarla, ¿no? Armando, y en el tema, por ejemplo, de situaciones que fueron detectadas como los famosos neoprenos, estos neoprenos tengo entendido que tienen que traerse fuera del país. Mira, los neoprenos los pueden fabricar aquí, los pueden fabricar aquí sin ningún problema, ya de acuerdo a la información que dio don Javier Jiménez Estreo, secretario de la SCP a nivel federal, él comentaba que están dos proveedores fabricando precisamente aquí en México, y un tercer proveedor fabricando en Estados Unidos. Los neoprenos, déjame comentarte, Carlos, al final de cuentas, para mi punto de vista, es lo que menos puede preocupar, y déjame decirte por qué. En todos los puentes que se hacen, llevan neoprenos, y se están cambiando constantemente de acuerdo al periodo de vida con el cual fueron calculados y proyectados para su durabilidad. En este caso, bueno, estos neoprenos presentaron un envejecimiento prematuro en el cual no cumplió con la calidad del mismo. Puede funcionar el tren sin ningún problema. Lo que sí tienen que hacer es que se tienen que estar cambiando, porque si en lugar de durar 20 años, a lo mejor nos van a durar 10 años. ¿Me explico? Sí, de acuerdo. Ahora, Armando, este día el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la empresa que se va a encargar de concluir los trabajos de la línea 3. Él dijo que es una empresa de Jalisco, y así lo dijo textual, y no la otra mal quedada que, digamos, provocó todos estos retrasos. ¿Tú tienes información al respecto? Desconozco cuál será la empresa de Jalisco, Carlos, no me quisiera comprometer en esa parte, pero bueno, lo investigaremos. Lo que sí es cierto es que son dos empresas extranjeras las que agarraron todo el contrato, que viene siendo la española y la, en este caso, una portuguesa, y que de ahí, bueno, contrataron a empresas mexicanas. Esa es una realidad, pero, pues como he dicho siempre, yo creo que las obras la deben de hacer las empresas mexicanas y no empresas extranjeras, ¿verdad? Ahora, la forma como fue construida esta obra, Armando, ¿no se hizo con demasiado, déjame decir la expresión, sigilo? Es decir, poco tuvimos información al avance de la obra y cómo se hizo. Bueno, fue una obra, es una magna obra, hay que reconocerlo también, es una obra muy importante para el estado de Jalisco y no nada más para el estado de Jalisco, también para nuestro país. Y aquí el gran problema que siempre se presenta, Carlos, que al no haber un proyecto ejecutivo terminado al 100%, pues no podían verificar realmente los tiempos y el costo, y es donde estamos parados ahorita, ¿no? ¿Eso fue la razón por la cual se dispararon los costos al no tener un proyecto ejecutivo? Al no tener un proyecto ejecutivo, así es, los costos, los volúmenes reales de ese proyecto ejecutivo, un proyecto ejecutivo, ¿qué te da? Te da un presupuesto con volumetría y costo, ¿sí? Y al no tenerlo, es lo que está pasando en este momento, que se incrementó la obra. No, a lo mejor si tú quieres también por precio, pero yo puedo pensar que es más por volumen que por precio. De acuerdo. Ahora, te pregunto esto porque si hubo fallas en este tipo de situaciones, pues es normal que uno sospeche que pudieran darse otro tipo de fallas en la obra. Esperemos que no, Carlos. La obra se ve en condiciones normales, se ve bien con calidad. Esperemos que así esté hecha conciencia. Y bueno, los empresarios tienen que construir bien hecho y a la primera, porque al final de cuentas, pues también las fianzas que ellos piden, que ellos dan, pues se les pueden echar a andar y se les regresa a esa parte, ¿no? Claro. En el tema que tú mencionabas también, este asunto de inundaciones, sobre todo en la obra del subsuelo, por supuesto, ¿no se previeron este tipo de situaciones? Claro que sí, este, lo debieron de haber previsto. El problema es que, bueno, este, a lo mejor no le dieron la importancia que tenían que haberle dado desde origen para ver, precisamente en función de eso, pues determinar toda una logística de cómo, de conforme fueran avanzando, pues cómo tenían que ir sellando precisamente todas esas filtraciones que se presentaron o que están presentes en el trayecto de esta parte subterránea, ¿verdad? Muy bien, Armando. Y por último, tú hace un momento dijiste una palabra clave. Dijiste, ojalá que efectivamente lo terminen en diciembre para que ya funcione. Pues eso es más un buen deseo que un asunto, digamos, técnico. Tú insistes en que, con la información que tú tienes, esta obra estará funcionando a mediados del 2020. A mediados del 2020, por allá a mediados de, vamos hablando mayo, pero yo digo terminada al 100%, ya probada, rechecada y que no falte absolutamente nada, como debe entregarse una obra, como producto terminado. Muy bien, Armando. Pues te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Carlos, estoy a tus órdenes. Buenas noches y saludos a tu público. Muchas gracias. Es Armando Brenes, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Él se sostiene en lo que advirtió con documentos técnicos y lo otro dice, pues ojalá que esto ocurra y entonces son simplemente buenos deseos. Voy a...